Me duelen. ¿Cómo voy a...? Los pies no funcionan así. Voy mejor. ¡Conseguido! ¡Caña, tu parte mala! Supongo que no puedes llevarme al baile, ¿verdad? ¡Manda! ¡Mogines! Necesitas la Cachos. ¡Los ha visto! Bueno, bueno, bueno. Mira qué asquerosillas son estas criaturas. Me serviréis. ¿Para qué? ¡Eso! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Dinos para qué! ¡Tío! ¡Mi cola! ¡Pierdo el equilibrio sin mi cola! ¿Sois chicos? Siempre creí que erais chicas. ¿Y se puede saber por qué? Los ratones son más déciles, de modo que deben ser hembras. ¿Y cómo crees que las ratas tienen más ratas? Vamos a cambiar de tema. Vosotros tres vais a hacer que esta preciosa jovencita llegue al baile. ¿Vamos a ir al palacio? Pero no sabemos dónde está. No hemos pasado del patio. Menos esa vez que nos fuimos porque había serpientes en casa. ¿Qué qué? Ah, ya. No, te lo íbamos a contar, pero... Vale, centrémonos, gente. Vosotros tres vais a llevarla al baile. Y es lo que hay. ¡Gracias! ¡Gracias! No es hora de irse. Sí, mejor. ¿Qué estoy haciendo? Mi madrastra me repudiará Me dejará en la calle Me dijo que lo haría, me dijo que haría eso Tranquila, mientras lleves ese vestido Nadie será capaz de reconocerte Pues, eso no está bien He quedado con alguien que quiere ayudarme Vaya, vaya Lo caprichosa que me has salido Bien Solo él será la excepción Pero, cuando la magia se desvanezca Vamos a ver ¿Eso es posible? Nada en la vida se queda siempre igual Ni para bien, ni para mal Solo recuerda Cuando el reloj de la medianoche Corre ¡Cadre! You're a shining You're a shining Star You're a shining You're a shining You're a shining Más oí You're a shining Gracias por ver el video